como así el círculo ya sabemos dónde va a caer qué balacera a ver acá pero yo me voy a una casita es que por qué no 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 Bueno, quieren ser a Thanos A ver, vamos a eliminar a Thanos Uy, marica Ese es Thanos, ese es Thanos Miren a Thanos, ay, ahí sale Thanos en el mapa What? Uh, lo mataron Todos detrás de Thanos, weón, qué mierda ¿No te quieres apostar que toditos, toditos Están yendo para ese lado Para donde está Thanos Listo A ver Thanos está muriéndose Viene para acá A no se me volvió Mira ese A ver Bueno, este man está en 50 de vida No tiene armadura Ya murió ¿Pero a qué puedo poner a bailar a Thanos, weón? ¿Pero a qué me arriesgo? Vamos a arriesgarnos Vamos a arriesgarnos A que Thanos baile A ver Tanitos ¿Vas a bailar o qué? No sé qué tan bueno sea Ciertanos La verdad Si quiero ganar este Pues si quiero ganar Este mal pario Si salta Ciertos Una No 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 Así Bus A Y No 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno... ¡Un marica! Thanos número 2, te vas a morir, cabrón. Tu socialistas, jugadores... ...benuneña, geography, cabraiso. Iedo deceremonos... ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Máta perdón! ¡Vamos a recitare! ¡Suscríbete! ¿Cómo está haciendo detalles? ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Me iba a ser mal! ¡CORRE MARICON! ¡CORRE! 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 ¡Quédame quieto, hijo de puta! ¡Estamos de mierda! Uy, marica, me quedé sin balas, weón ¿Qué pasa? Uy marica Necesito balas Puta hue, puta hue, puta Danos de mierda Quítate 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 Buenísimo este video